Ya estamos en la entrevista, en esta ocasión estamos con Miguel Castillo Martínez, consejero del INAI. Don Miguel, qué gusto. Eduardo, igualmente, muchas gracias por recibirnos aquí en el canal 6. Es un gusto. Platícanos sobre este concurso de ensayo universitario, sobre el tema de la transparencia. Mira Eduardo, por primera vez en la historia del instituto hemos decidido generar un concurso de ensayo universitario. Para conocer la opinión de los estudiantes de las universidades con respecto al acceso a la información pública y a la transparencia como un valor. Nos parece muy interesante conocer la percepción del estudiante universitario, saber cómo está percibiendo el acceso a la información pública, qué están haciendo con esto, cómo piensan que se puede desarrollar, qué problemas le ven, qué oportunidades le ven, y sobre todo, generar una participación del estudiante en un tema que nos parece fundamental. Dime, ¿cómo ves tú? La idea de involucrar a los jóvenes me parece que es clave en este tema, porque si no son las nuevas generaciones, pues quién se va a encargar de profundizar y de ampliar nuestra democracia. Mira, nosotros hemos tratado de dirigir la difusión del acceso a la información pública a diferentes vertientes. El sector universitario es un sector muy importante porque el acceso a la información pública se vuelve relevante en estas épocas para hacer trabajos de investigación y se vuelve relevante para conocer el estado en el que vives, el país en el que vives y cómo se va desarrollando la vida democrática. Por eso, necesitamos generar que el uso del acceso a la información sea mayor. Claro, que se involucre la ciudadanía, ¿no? Sí, y no solamente que se involucre, sino que opine. ¿Cómo ve ese derecho? ¿Cómo ve la ley? ¿Cómo ve a los institutos de acceso a la información pública? Si realmente el gobierno está respondiendo a esa necesidad del ciudadano de ser informado o no. Y entonces, en base a esa percepción, nosotros seguiremos trabajando en mejorar no solamente el mecanismo de acceso a la información pública, sino las obligaciones que por ley deben de cumplir los gobiernos y sujetos obligados. Ahora, también la idea, me imagino, será que los jóvenes, los estudiantes, realicen sus propias investigaciones. Mira, no hay como entender lo que el acceso a la información te puede dar en beneficio que hacer algo y buscarle ese valor agregado. Y, además, me parece que hoy en el área universitaria muchos estudiantes hacen trabajos en diversas materias. Y nosotros lo que le estamos haciendo es, te estoy invitando a que hagas un trabajo en donde vas a hablar de la transparencia, vas a hablar del valor, del acceso a la información pública, de la transparencia como un valor. Pero, además, tienes oportunidad de ganar una cantidad de dinero muy interesante, porque los premios son 8 mil pesos al primer lugar, 5 mil pesos al segundo lugar, 3 mil pesos al tercer lugar. Es decir, son premios muy interesantes por un trabajo de 20 cuartillas. Entonces, yo creo que es una forma muy creativa de difundir el derecho. Es una forma muy creativa de involucrar al joven en la transparencia, pero, además, nos va a ayudar a percibir el ambiente universitario con respecto al derecho a acceso a la información pública. Dime, ¿van ustedes a empezar a acudir a las universidades? Sí, de hecho, ya hemos nosotros estado en contacto, eso se está promoviendo desde el mes de febrero. Nuestro director de capacitación, de difusión, está haciendo un gran trabajo, llevando a todas las universidades el cartel, llevando la convocatoria, pero no hay nada como el contacto directo. Y entonces, hemos estado planeando que ahora, en la recta final de la convocatoria, vayamos a las universidades, motivemos a los muchachos, les expliquemos la importancia de su participación. Y yo estoy seguro que vamos a tener una participación interesante, que va a haber muchos trabajos que nos van a dar a nosotros elementos para poder mejorar nuestro trabajo dentro del INAI, pero, sobre todo, va a ser un catalizador muy interesante, en medio de un proceso electoral, de qué es lo que los jóvenes están necesitando. En cuanto al acceso a la información, ¿cómo lo ven? Si los gobiernos o los sujetos obligados responden, y si no, ¿qué percepción tienen realmente de lo que estamos haciendo? Miguel, ¿cómo ves esta afirmación que hizo el IFAI sobre el tema de la falta de transparencia en las cuentas en el Congreso Federal? Mira, a mí me parece que todavía, en materia de acceso a la información pública, hay resistencias en ciertos sectores. La propia Cámara de Diputados, a nivel federal y a nivel local, siempre ha generado sus resistencias porque ellos son los que toman decisiones importantes, no solamente el momento de jueces, magistrados, consejeros. Aquí el tema es que entiendan los diputados, que entienda el Congreso, que entiendan los ciudadanos. Lo importante que es que desde el Congreso, donde se hacen las leyes, donde se aprueban los presupuestos, se vea claramente qué se hace con el dinero asignado. Y yo creo que es un tema en el que estamos avanzando. Sí hay sus resistencias en algunos sectores, pero me parece que estamos mejor que antes. Hay que ver más el vaso medio lleno que el vaso medio vacío. A nivel local y en el interior del Estado. Coméntanos cómo va esta cuestión, ahora que va a haber cambio de presidentes municipales. ¿Cómo ves esto? Mira, yo te diría que en el Instituto estamos conformes con lo que se ha logrado, pero no satisfechos. Es decir, hoy tenemos municipios en más de un 95% cumpliendo las leyes de transparencia, publicando su información pública obligatoria en Internet mediante la página del INAIP, en algunos casos en sus páginas personales. En más de un 95% hay unidades de acceso a la información pública en todos los municipios. Los sujetos obligados cumplen a cabalidad las obligaciones de transparencia, con sus excepciones en algunos casos particulares. Y no hemos tenido, hasta hoy en Yucatán, un motivo de resistencia en donde haya alguna información que no se haya entregado, que hayamos ordenado entregar. Es decir, el 100% de las resoluciones se han cumplido cuando hay una resolución definitiva del Instituto. ¿Esto qué te quiere decir? Que estamos entrando a permear esa cultura de la transparencia, que en Yucatán estamos bien, que podemos estar mejor, porque yo creo que mientras más información se publique y el ciudadano tenga acceso a la información, sin necesidad de una solicitud va a ser mejor. Pero bueno, que estamos avanzando. Coméntame, ¿algún foco rojo, alguna irregularidad, algún pendiente en el interior del Estado? Mira, yo diría que foco rojos, hay algunos municipios, te diría específicamente el municipio de Junucmá, que todavía no entienden cómo se maneja este asunto. Hay resistencias a entregar información, que evidentemente es pública. Resolvimos el problema de Peto, que era un problema que nos preocupaba y que con una plática directa con el alcalde y los consejeros pudimos hacerle entender la trascendencia del tema. Y hoy Peto es uno de los municipios que está cumpliendo con las obligaciones de transparencia. Celestún es otro problema porque el alcalde y sus propias gentes no tienen ni los estudios, ni la experiencia, ni la capacidad a veces para entender todo lo que se maneja alrededor de la transparencia. Pero estamos trabajando con ellos y yo creo que vamos en buen camino. Muy bien, ¿algo más que quieres agregar ya para concluir? Eduardo, agradecer el espacio del Canal 6, por supuesto, a solicitarle su ayuda para promover este concurso de ensayo. Quisiéramos que hubiera mucha participación, pero sobre todo que ustedes como medio nos sigan ayudando a transmitir la necesidad de hacer solicitudes de acceso a la información pública. Es haciendo solicitudes y obteniendo respuestas como uno consigue generar historias reales, verídicas del Estado que guarda nuestra democracia y que nos ayuda a todos a tener un mejor país. Y es una manera de colaborar, de trabajar, de participar, ya no sólo con el voto, sino de participar activamente como ciudadano en la ampliación, en la profundización de nuestra democracia. Así es, Eduardo. Pues te lo agradezco mucho, muchas gracias por el invitado. Ahí estamos. Mucho gusto. Continuamos.